Pablo Linzwein de acá al Instituto de Negociación y cómo trabajar, cómo manejamos las conversaciones difíciles, que dentro de toda negociación siempre hay ese tipo de conversación y muchas veces en esas conversaciones difíciles de lograr mejor llevar esa conversación, mejores van a ser tus resultados. Por eso es importante que prestemos atención a esto. Las emociones, gente, las emociones convierten en una conversación casual en una conversación complicada. ¿O no? ¿Cuántas veces teníamos una conversación normal, algo y ahí está la emoción de alguien, de alguna de las personas que hace que se transfiera esta conversación en un problema? ¿O no? En algo complicado. Y si no tenemos un buen manejo de esa conversación, lo que vamos a lograr es algo peor. ¿No? Y por eso hoy te voy a dar tres ideas, tres conceptos básicos, tres preguntas para llevar adelante este tipo de discusión que hay que manejarlo. ¿No? Entonces, estos aspectos de la vida fallan. ¿No es cierto? Puede ser en la familia, puede ser la salud, puede ser la relación, puede ser la carrera. En cuanto fallan, eso complica a la persona y la persona no está en paz. Entonces, tenemos que buscar esa paz, tenemos que buscar la paz con uno mismo, ¿no? ¿No es cierto? En el trabajo y trabajar con uno mismo, perdón, trabajar con uno mismo y trabajar en obtener la paz con el otro. Y la pregunta está es, ¿qué es lo que realmente querés? Entonces, cuando uno está manejado por este nivel de ansiedad, ¿no es cierto? Con estas dificultades que nos están pasando, ahí es donde nosotros nos vamos a decir, para, 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 ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Cómo debo comportarme? Es el comportamiento que no nos ayuda a llevar esta situación. Si nosotros tenemos un comportamiento, en una negociación donde no se logra el acuerdo por un tema de comportamiento de las partes, es una lástima. Pero que una negociación no logre un acuerdo, porque los intereses realmente no están ahí. Si las empresas o estas dos personas no generan una sinergia importante como para que se logre un acuerdo, está bien, ambos aprendieron, pero por el comportamiento de ellos, por las emociones, por el enojo, por la grita, por el ira, por ese tipo de cosas, es una lástima. Que no se sube, que no se sube, que no se, o como una persona que va y cierra la puerta, o una persona deja de hablar con el otro. Estás rompiendo justamente los principios básicos de la negociación, del método de Harvard. El método de Harvard están los siete, los siete elementos más importantes. Uno de esos es la comunicación, la relación, no rompas eso. Las opciones, opciones tienen que ser legítimas, no rompas eso en una negociación. Si estás enojado, bueno, baja, pedí un tiempo. Es muy normal decir, mira, en este momento yo no estoy en, en, por determinadas situaciones, no estoy en las mejores, en los mejores momentos. Necesitaría una semana, necesitaría esto, me podrían esperar. Cuando uno va en forma sincera, eso atrae a la contraparte y te van a ayudar, pero no, no te van a ayudar si, si, si le haces la vida imposible a todo el mundo. Por eso, lo primero es, ¿qué quiero de mí? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que quiero de mí? Yo no tengo que decir, ¿qué es lo que quiero del otro? No, ¿qué es lo que quiero de mí? ¿Quiero lograr este acuerdo? Entonces, Pablo, ponete las pilas. Vamos a lograrlo, empecemos a pensar, empecemos a trabajar en eso. No es la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué quiero de esta relación? Pues yo estoy hablando con vos, estoy trabajando con vos, ¿qué quiero de esta relación? Yo sé lo que quiero de mí, pero ¿qué quiero de esta relación? Porque en base a eso va a ser mi comportamiento. Y tengo que comportarme de forma adecuada para que ambos sepamos que podemos llegar a un acuerdo. Por lo menos podemos tener una conversación casual buena. Que de ahí empieza todo. La confianza hace que la negociación sea mucho más fácil. La gente que se olvida de esa parte es la gente que comete esos errores y después los pagan caro. No pagues caro por esos errores. Fíjate, busca. ¿Entendés qué es lo que querés vos? ¿Entendés qué querés de esta relación? ¿No es cierto? Y bueno, y eso te va a dar la tercera pregunta. ¿Cómo me tengo que comportar para lograr esto? ¿No? Es simple. ¿Cómo me tengo que comportar para lograr lo que yo quiero y para lograr lo que yo quiero de esta relación? Entonces ahí te va a dar. Te va a dar porque no hay nada mejor que tener un acuerdo donde empáticamente hemos podido escuchar y entendernos. En mi próximo libro hablo de todo de la empática historia persuasiva. ¿No es cierto? Es un método que hace más de siete años que lo venimos aplicando y lo utilizamos para entender en forma empática los resultados. Los resultados en forma empática son más superiores que el ganar-ganar. El ganar-ganar, bueno, hubo una coordinación de intereses. Hubo un montón de cosas, pero cuando utilizamos inteligencia emocional, cuando entendemos las emociones de la otra parte, cuando trabajamos nuestras emociones, cuando buscamos esa sinergia, cuando vemos cómo vamos a avanzar y cuando hacemos un planeamiento genuino de nuestro futuro con la otra persona. Ahí es donde esto empieza a tener grandes beneficios. Yo les cuento la historia personal mía. Yo llegué a Estados Unidos sin conocer a nadie y era cada relación que yo tengo es eso, es buscar cómo yo puedo ayudar más de lo que estoy diciendo porque no me quiero sobrevender, pero sí voy a tratar de sobredelivery, entregar más de lo que he prometido. Es una muy buena forma de construir, seguir construyendo. Y por ahí la gente es muy tacaña con el centavo y es muy generosa con el dólar, ¿no es cierto? O sea, que es muy tacaña en esos centavos de dólar que te estoy dando de más. Pero al final y al cabo eso me da mucho más dólares y ahí está la importancia en crecer, en crecer como persona, en crecer en la relación, en crecer financieramente y crecer económicamente. ¿Por qué no? Para eso estudiamos, para eso trabajamos. Cualquier persona que estudia y que ve estos videos de negociación, de persuasión, de liderazgo, es porque es líder. No hay nadie que vea estos videos que no sea líder o que no quiera ser líder, que tenga esa ambición. ¿Qué quiero de mí? ¿Quiero ser un líder? Ahí está la respuesta. Eso es la respuesta. ¿Qué quiero de esta relación? Y hacer esta relación, construirla y que tengamos muchas más relaciones. La gente que puede obtener una muy buena relación casual y que puedan escucharse ambos, es gente que logra mucho más acuerdos. Es mucho más fácil lograr acuerdos. Porque el comportamiento de ellos está adecuado y el comportamiento de ellos los motiva a llevar a lograr acuerdos. Por eso, cuando estamos trabajando con gente difícil, nuestra cabeza enseguida tiene que darse cuenta. No son ellos los que nosotros tenemos que hacer que cambien. Ese es un negocio malo. Estar en el negocio de hacer que la otra persona cambie es un negocio muy malo. Nunca vas a obtener nada de ahí. El negocio bueno es hacer cambiar tu persona. Entender qué querés vos. Entenderte a vos mismo. Ese es un buen negocio. Ese negocio te va a dar todas las utilidades que quieras y más y más. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros estudiar nuestro comportamiento. Estar en paz con nosotros. Trabajar en nosotros. Y entender lo que ellos tienen que trabajar. Y cómo nosotros podemos cooperar. Para que tengamos un ganar-ganar en forma empática. Donde los resultados estén. ¿No es cierto? Y si no se llega a un acuerdo. Bueno. Si no se llega a un acuerdo. ¿Qué es lo que gané? ¿Gané una relación? Porque he tenido tiempo de intercambiar. He tenido tiempo de hablar. ¿Qué es lo que gané? ¿Gané una muy buena comunicación? La gente no se da cuenta que también estás ganando. Ver tus ideas. ¿Qué sinergia hay con otras ideas? ¿Tus ideas están trayendo o no? Fíjate. Pensá. Pensá en la última negociación. ¿Qué tipo de negociación estás haciendo? Pensá. Si discutís esas ideas con otra persona. ¿Cómo eso está afectando? ¿Cómo eso está trabajando en tu cabeza? ¿Cómo te está haciendo conocer más? Que es fundamental. Muchas veces nos olvidamos y no nos damos cuenta. La importancia que tiene de conocer a nosotros mismos. Escucharnos y ver. ¿No es cierto? Para eso te invito que te prepares. Baja las hojas. Esta hoja es una hoja. Baja. Son diez preguntas. Y prepárate. Anda a la negociación preparada. Porque cuando uno va preparado es cuando uno sabe. Si la otra persona está siendo difícil. ¿Uno qué hace? Uno le encamina a esa persona hacia la resolución del problema. Si no estás preparado. Estás discutiendo el problema. Y discutir el problema con el otro. Con la otra persona. Se convierte en un problema. ¿No es cierto? Porque los dos están hablando del problema. Pero si el otro está hablando de un problema. Y se pone en problema. Vos podés hablar de la resolución. Y el otro te va a prestar atención. Todos quieren y aman el progreso. Y entender cómo podemos hacer mejor las cosas. Por eso. Desde acá. Desde el Instituto de Negociación. Para todos nuestros hermanos hispanos. Suscribite al canal nuestro. Suscribite al canal de YouTube. Nos estamos viendo. Escribí tus comentarios. ¿Qué otros comentarios tenés? Ayudanos a ayudarte. Y bueno. No te olvides. Está el link acá abajo. Baja. Y pone este. Este formulario. A trabajar para vos. Es el mismo formulario. Que le damos a ejecutivos. Que pagan miles de dólares. Pero. Este. Es simple. Prepararse. No tiene secreto. El tema está. En que la gente no busca los secretos. Sino que directamente. No lo hace. No seas vos uno de ellos. Pablo Linsuay. De acá. El Instituto de Negociación. Nos estamos viendo. Hasta mañana. Hasta el próximo video. Muchas gracias. Y bueno. Y espero verte suscripto. Y espero ver tus comentarios. Aunque sea un gracias. Eso nos ayuda. Eso nos motiva muchísimo. Que salgan a saludarnos. Muchas gracias. Hasta luego.